Además, va a haber... Pero ya al final, si le damos una... Y además tengo alguna cita que puede ser importante nada más. Mejor los regracen. Para los taxis que son dos mil, ¿cuánto es el crédito? Es un soporte financiero de todos, de cada unidad. ¿Los mil millones es para taxis y autobuses? No, 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 no. Los mil millones nada más es para el corredor, para corredores. ¿Y de los dos mil taxis cuánto? Es el soporte financiero. Cada unidad cuesta 309 mil pesos más o menos. ¿Y hay garantía? Y van a ser las garantías para lo que reste del enganche. Ahorita los veo, ahorita les explico.